Una amenaza se cierne sobre el colegio de Quintana Dueñas. Un explosivo podría provocar que una sustancia radioactiva se expandiera por todo el municipio. Se teme que hay niños que ya han entrado en contacto con la sustancia. Lo primero que hay que hacer desde luego es evacuar a toda la gente, pero tenemos un hándicap muy importante, que lo que tenemos que tratar es de, de alguna manera, retener la contaminación. Es decir, toda la gente que está o estaría en esta situación la tendríamos que tratar como unas personas contaminadas y evitar que esa contaminación pueda salir al exterior. Los niños permanecen aislados. Nadie puede entrar ni salir del colegio porque la sustancia podría propagarse. Mientras los niños son desinfectados, este robot de última generación localiza el paquete con la sustancia radioactiva y lo aísla en esta caja plomada. Es un simulacro. En una situación real se implicaría muchos más efectivos. En una situación real también tendríamos que intervenir con todo tipo de efectivos. De la administración local, de la administración autonómica, protección civil, bomberos, hospital de referencia de Burgos, alertando precisamente de esta alerta, en este caso radiológica. Una situación extrema que obliga a las fuerzas de seguridad a guardar un obligado equilibrio entre los tiempos de reacción y la adopción de medidas de seguridad. El objetivo no poner en peligro ni a la población civil ni a los agentes que intervienen en el suceso.